Hola, bienvenidos de nuevo a tips docentes versus alumnos. Hoy veremos técnicas mnemotécnicas para memorizar aplicadas al estudio. Primero, la mnemotecnia son técnicas que nos permiten relacionar algún dato a una idea o imagen mental para facilitar memorizarla. Técnica número 1. Palabras clave. Vincula la palabra a memorizar con otra que suene parecido, incluso si esta segunda no tiene nada que ver. Por ejemplo, el concepto isobarométrico puede sonar a numérico, o bien puedes descomponerla a barómetro y luego a termómetro, que es más fácil de recordar. Técnica número 2. Acrónimos. Aquí formaremos una palabra con las iniciales de cada elemento de la lista a memorizar. Por ejemplo, yo formé la palabra icon para memorizar algunos países, Australia, Yemen, Colombia, Oman y Noruega. Técnica número 3. Acrósticos. Similar a la anterior, formaremos frases con las iniciales de las palabras a recordar. Por ejemplo, en el tema de biología estoy memorizando dominio, reino, filo y clase. Con sus iniciales consigo, donde regalan fideos claros. Técnica número 4. Loci o lugar, también conocida como la técnica del recorrido. Es una técnica antigua que se utilizaba para generar exposiciones. Utiliza un recorrido habitual que hagas para relacionar los lugares a conceptos. Por ejemplo, al salir de tu casa, puedes encontrar una tienda de tecnología. Técnica igual a mnemotecnia. Seguida por una tienda de productos para el hogar, ACROS, que a mí me suena acrónimo. Más adelante, puedes encontrar una tienda de payasos, que a mí me recuerda al personaje CRUSTY, el cual usaré para memorizar acrósticos. Y finalmente, encontraremos un CIN. De ahí, puedo relacionar al personaje LOCI, que me suena a LOCI, el nombre de esta técnica. Técnica número 5. Relato. De tu lista de datos a memorizar, haz un relato que los incluya. Por ejemplo, para memorizar los elementos químicos oxígeno, carbono, hidrógeno y calcio, yo hice lo siguiente. Me falta el oxígeno por las emisiones de carbono. Ojalá solo hubiera hidrógeno como calcio en mis huesos. Técnica número 6. Ponéticas. Especial para números o fórmulas, consiste en sustituir las cifras por letras para crear palabras a su vez. Es una de las técnicas más complicadas, ya que debes conocer las leyes de sustitución fonética. Por ejemplo, para memorizar los números de la fecha del 28 de julio de 1914, yo obtengo las siguientes letras. N, CH, D, P, D, C. Lo cual se puede convertir en las palabras, noche de paz de corazón. Finalmente, la técnica número 7. Palacio de memoria. Parecida a la técnica lo sí, pero sin salir de casa. Selecciona un lugar que conozcas muy bien, de preferencia de memoria, y acomoda lo que quieres recordar en lugares establecidos. Funciona mejor si hay algo con lo que se puedan relacionar. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos aprendernos los periodos de la era mesozoica. El primero es el triásico. Lo vamos a acomodar en la habitación de tus hermanos trillizos. El segundo es el jurásico. Lo pondrás en tu habitación por ser el hermano del medio. Y el último es el cretácico, que lo pondrás en la habitación de tu hermano mayor. Porque ella nació el día 14 del mes 5, igual a los 145 millones de años que tiene este periodo. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte y dejarnos una opinión de tus resultados. También encontrarás algunos videos más sobre este tema en la descripción. Nos vemos en el próximo video de tips docentes versus alumnos. Hasta la próxima.